Y presentamos en pantalla el título de etapa para este lunes 20 de marzo de 2023, elecciones 2023, últimas 24 horas claves para las candidaturas. Empieza a completarse la grilla en cada uno de los frentes electorales. Este martes todas las subagrupaciones o sublemas tendrán que presentar listas. Hay varias incógnitas importantes como el compañero de fórmula de Sergio Uñac y la última jugada de Fabián Gramajo. Primero vamos a contar las novedades que hubo este fin de semana. La primera de ellas es que se confirmó lo que era un secreto a voces y es que finalmente el compañero de fórmula candidato a vicegobernador de Marcelo Orrego será el intendente de Rivadavia, Fabián Martín. Esta fórmula, que era la que se veía venir hace tiempo, se terminó de oficializar anoche en redes sociales. La fórmula será Orrego Martín. Y de ahí para abajo, ¿qué está restando en esa subagrupación, en ese sublema? Bueno, definir quiénes son los candidatos a diputados proporcionales, quiénes son los candidatos a diputados departamentales por cada uno de los 19 municipios, cuántos y cuáles serán los candidatos a intendente y sus respectivas listas de concejales. Lo mismo para cada uno de los candidatos a gobernador de este espacio opositor. El caso del compañero de fórmula o compañera de fórmula de Marcelo Arancibia, que todavía no se reveló. El compañero de fórmula, que es en realidad la compañera de fórmula de Eduardo Cáceres, Romina López, que ya está anunciada con mucha antelación. Y hoy al mediodía, el compañero de fórmula del libertario Sergio Vallejos, que también tributa a este mismo espacio, se va a dar a conocer hoy al mediodía. También hoy al mediodía se va a dar a conocer quién será el compañero de fórmula de José Luis Gioja. Y nos vamos al frente San Juan por todos. Bueno, este también con una gran expectativa. Mucho rumrum en la previa acerca de que podía ser Franco Aranda. Finalmente esto se relativizó. Hay que ver cuál es la alternativa por la que finalmente define José Luis Gioja. Hará un lanzamiento vía redes sociales, en un streaming vía redes sociales, hoy al mediodía. ¿Será una mujer? Bueno, hay algunos nombres ahí en danza. Se hablaba de Daniela Castro, ¿por qué no? de Graciela Ceba, dos figuras femeninas muy fuertes vinculadas al Giojismo. Pero también puede ser alguna otra figura masculina. Hay que ver también qué sucede en ese espacio. Y el caso de Uñac. Ahí también la mayor expectativa respecto de quién será el compañero o compañera de fórmula del gobernador para esta reelección. Se hablaba y se estaba hablando en las últimas jornadas con mucha vehemencia de Marisa López. Como la figura que por ahí mejor cerraría internamente, sin generar ruidos políticos. Algunos se entusiasmaban con la posibilidad de que fuera Fabián Avallay, pero finalmente Fabián Avallay es muy necesario para ir a defender el distrito, el territorio posito. Y es ahí donde aparece otra figura con mucha potencialidad, que es el intendente de San Martín Cristian Andino. Pero claro, para que sea Cristian Andino el compañero de fórmula de Uñac y se estuvo hablando el fin de semana de ello, hay que terminar de cerrar acuerdos para que haya consenso con sus pares intendentes. Y ahí esto nos enlaza con la otra gran incógnita y es qué actitud tomará el chimbero Fabián Gramajo. Se queda en el armado de Uñac o arregla finalmente con José Luis Gioja y por lo tanto su estructura municipal pasa del uñaquismo al giojismo. Por el momento y hasta el día de hoy eso tiene puntos suspensivos y es otra de las grandes incógnitas que deberá resolverse a más tardar este martes hasta las 24 horas ante el órgano electoral del Frente San Juan por Todos. Y es nuestro título de etapa del día.